Para responderla, tiene que ser el conjunto, ¿no? Con la participación urbana a partir de ti. Y el campesino la hace, ¿no? La compresión de esta participación a partir de dos elementos, ¿no? Que considero la participación de esta intervención para comprender la nueva participación urbana. La primera es que con esta modificación de la forma de certificación, las estrategias de intervención para la participación urbana y certificación de la política que deben comenzar a hacer procesos importantes, ¿no? La participación de la participación urbana en la nueva participación urbana. La participación urbana, consensuada y sostenible que demandará la participación de la suelo, la participación de la comunidad de la historia. Estas leyes del suelo y de abogación de la suelo, ¿verdad? La participación urbana en la Ciudad de México. Pero, ¿no? Con la participación urbana, con algunos otros proyectos, en el primer lugar, es que no se ha... Gracias. Gracias.